Música Música Para más arriba, para más arriba, como la herida, como la herida Esta tonta, se cansó de tus mentiras, es el juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir, cuando esté con otro Por más arriba, por más arriba, como la herida, como la herida Música Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro, el corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir, cuando esté con otro Esta es la cumbia En Paraguay, en Paraguay No sé, no sé No sé, no sé, no sé Hoy tenemos 5 mañanas. ¡Tres! ¿Quién tiene ese tipo de show? Nadie. Solamente quién? La reina de las cumbias. ¿Quién es la reina de las cumbias? ¡Marilina Bray!